Que rey amigos sean bienvenidos a otro nuevo video y pues hoy a la vez triste pero a la vez feliz pues ya es mi ultimas horas aqui en Qatar ahorita acabo de dejar mi maleta alla en la recepcion aquella porque pues mi vuelo es hasta las 11 de la noche entonces voy a regresar aqui como a las 7 mas o menos y ya como a las 8 me voy al aeropuerto 8 o 9 no quiero estar tampoco muy temprano allá pero pues les digo a la vez estoy un poco triste porque esta fue una experiencia muy chingona y por ahí me faltó ver a venia con la intencion de obviamente ver a México los tres partidos y si pasaba un cuarto pues ir a ver el cuarto partido tambien pero pues no se dio me tocó vivir esos tres partidos aparte vi a Estados Unidos contra Gales, vi Portugal contra Corea vi tambien el dia de ayer fui a ver a Francia contra Polonia y pues vi a Cristiano Ronaldo, vi a Messi, vi a Mbappé el unico que me hizo falta asi de jugadores que me gustan mucho como juegan fue Neymar pero pues la neta ya extraño ya extraño casita ya me quiero ir ya extraño la comida y ahorita lo que vamos a hacer me voy a ir al centro en los camioncitos para darle una ultima recorrida no una ultima recorrida aqui a Qatar y pues nada acompáñenme y aqui les voy a compartir todo el vlog de regreso asi que esperen un vlog un poquito un poquito largo como unos 20 minutos media hora pero pues vamos a darle vamos a empezar primero recorriendo otra vez la ciudad tengo que hacer unas cuantas cosillas que aqui se las voy a ir compartiendo por ejemplo voy a agarrar mas billetes conmemorativos porque pues por ahi los estoy haciendo negocio hay que tener mentalidad de tiburon estoy viajando y haciendo dinero entonces estoy mejor que eso vamos a darle y pues como siempre amigos el mismo recorrido de todos los días del camioncito nos vamos a la estacion ahi no quise grabar tanto hacia el camion porque atrás viene una mujer con el atuendo de aqui y a veces les incomoda a ellas pero pues siempre es el mismo recorrido tomamos los camioncitos esto de aca despues de eso ya llegas a la estacion de tren y pues esta estacion te lleva hasta el centro ahorita amigos lo que voy a hacer primero voy a sacar dinero aqui del ATM del cajero automatico porque para hacer lo que quiero comprar este nada mas puedo pagar con efectivo entonces lo que voy a hacer pues voy a sacar me deja solamente retirar a 1500 qataris que son como 400 dolares y pues esto es lo que oh me esta pidiendo ayuda esperenme ahorita por ahi un muchacho me estaba pidiendo ayuda como con una transaccion como que no le entendí o no sabia leer o no se que rollo pero pues ahi le ayudé y ya saque ahorita el dinero les digo que para esto nada mas ocupo traer efectivo porque es en una casa de cambio entonces pues ya nada mas agarro el trencito que les digo va todo derecho y ya nos deja exactamente a donde quiero llegar ahorita vengo caminando aqui en rumbo al subwakif pero por lo que estaba viendo amigos según esto el oro aqui es barato y quisiera ver porque estoy buscando una cadena que sea mas o menos asi como el grosor de mi esclava este y si es barato aqui pues hay que ver y chance y aprovechamos y pues la podemos encontrar a buen precio y pues me la llevo y aparte esta esta según esto cerca de aqui se llama centro de oro y pues voy a aprovechar primero voy a comprar lo que les digo los billetes conmemorativos y despues de eso me doy una vuelta por el mercado de oro para ver si encontrara algo que me llame la atencion y pues a buen precio pero el subwakif ese mercado esta aqui a la vueltita solo tienes que caminar un poquito donde te deja el el tren caminas como unas dos cuadras unos que seran 250 metros donde se alcanza a ver esos semáforos ahi das a tu izquierda y ahi enseguida esta la verga casi me estampo ahi me hubiera pegado asi machin pero si amigos ya aqui venimos llegando andamos aqui la típica entradita donde estan todos los restaurantes aqui les digo hay muchos restaurantes donde van a encontrar diferentes tipos de comida diferentes estilos por ejemplo pues ahi te dice en algunos dice pues no se como estilo de marruecos italianos y varios pero si esta es la entrada amigos a la bestiera echate aca este bata esta bien equipadote se trajeron todo el pinche set aqui ay wey casi me lo llevo mi amigo que ya es donde esta el dedote que esta como haciendole asi como like algo que voy a hacer amigos es estaba buscando uno de esos para que reparara mi reloj ya que chequense esta demasiado flojo se me cae voy a tratar de que le saquen un link vamos a ver si pueden listo ya se lo van a quitar y chequen ya se esta escuchando otra vez como que el llamado para ir a rezar la pesquita esta aqui a la vuelta ahorita voy a ver si me puedo meter para mostrarles se lo van a quitar y ahorita vamos para alla y donde voy a hacer esto es aqui donde dice doha exchange ahi me voy a pasar a cambiar a comprar los billetes mas bien nada mas que aqui ya no puedo grabar vean aqui son 1800 y aqui me alcanza como para 20 billetes y estos son como unos 600 dolares pero vamos a cambiarlo aqui miren amigos de una vez vamos a aprovechar y saben que voy a hacer este video yo creo que en dos partes porque pues ahorita voy a visitar esta esta parte de aqui del mercado para enseñarles un poco a ustedes tambien porque nunca les enseñe en realidad lo que hay adentro pero vean esto pues aqui como jerseys y unas cuantas cosas y según esto me explicaron que estos señores hacen como mandados aqui pues que traen como las carretillas y todo eso estan haciendo mandados pero pues vamos a a recorrer un poquito esta parte porque igual yo no llegue a visitar tanto entonces vamos a ver chequense aqui como puros perfumes perfumerias son como cosas de cocina pero yo a donde quiero ir es ahorita voy a pasar a enseñarles tambien el lugar donde es como un hospital de halcones donde hay puros pinches halcones esta chido ahi pero ando perdido la neta a ver si encuentro ahorita la salida vean vean mas tenis las no se como se llamaban estas chequen estos aqui traen eso como les digo son mandaderos algo tambien de lo que me quede ganas de hacer es probar los dulces típicos de aqui pero la neta si compro ya no tengo espacio para llevarme mi maleta ya mi maleta esta completamente llena ah miren de este lado esta tambien lo que tiene aqui esta esta este mercado es como una seccion donde venden puros bueno es conocido el mercado de los pájaros y pues aqui hay un chingo de animales que obviamente por el nombre mercado de los pájaros pues hay mas pájaros que nada hay unos cuantos peces tortugas esta muerta o que rollo el otro dia por aca vi unas tortugas que se veian chidas miren no ya no estan pero pues aqui es puro puros animales ahorita estoy aqui en esta parte donde acabo de compre como dos sets dos sets que van en la cabeza y es como puro asi de telas donde te hacen los los estos los no se como se le llama especificamente al vestuario ese blanco que usan ellos pero la neta pues yo aqui fue donde me lo compre es aqui dentro del mercado donde te puedes hacer todo esto aqui te lo venden ahi te miden te dan las medidas y pues esta no muy caro eh no me acuerdo cuanto pague solo se que por esto son como 70 70 reales este por lo de la pura cabeza porque son tres piezas es una como una tipo gorrita despues la tela y ya despues como el aro que te pones el negro vamos a seguir por aqui vean son puras piezas asi como de tela aqui este compadre de los helados turcos ahi dando su show y miren amigos ahora vamos a ir al lado donde se permita un poquito donde se encuentra como esto que es que es que es como les puedo decir Bueno, el mercado de los halcones Yo pensé que tenían así como un mayor significado Bueno, sí tienen un significado aquí Los halcones Es como de que se me olvidó la neta ¿Para qué les voy a mentir? Se me olvidó qué significan, pero Yo pensé que los tenían así como mascotas Obviamente sí los tienen como mascotas Pero también los usan como para Una chava que vive aquí Que es de Tailandia Me platicó que tiene una amiga que es azafata Y esa amiga le platicó a ella Que le tocó una vez volar con puros halcones En primera clase O sea, un catarí que está cagado en dinero Compró toda la parte de la primera clase Exclusivamente para sus halcones Imagínate qué tanto dinero ha de tener un cabrón Para volar a sus halcones en primera clase Nada más Y pues ahorita es como les digo Vamos a parar a ese lado para mostrarles Porque la neta está interesante todo ese rollo Según los traen desde no sé dónde Esta de aquí es una mezquita Aquí se vienen a rezar Pero les digo son como cinco veces Cinco o seis veces las que rezan por día La neta no estoy muy metido en ese pedo No sé exactamente Pero vamos para allá Es este edificio que está aquí Vamos a cruzar la calle Se ve normal O sea, no pareciera como si fuera aquí algo Pero si te pasas Bueno, aquí luego lo voy acercándote Por los cristales se ven los halcones Vamos a entrar aquí Ahorita empiezo a grabar Vean, aquí luego ahí está la callecita Te pasas y aquí empieza Todos estos güeyes Ahorita los tienen algunos Vean, como por ejemplo Ese que está ahí Le cosieron los ojos La razón no sé exactamente para qué sea Pero si pueden ver Los tiene como cosidos Entreabiertos Eso está interesante Nada más que el otro ya le pregunté a uno Pero como que no me supo explicar Y vean, o sea Pues ahorita los que están Ahí este Con esos Como cobertores Pues obviamente están Cegados Nada más se guían por el puro ruido Vean Este voy aquí Me está volteando A ver, y si me voy por acá Voy a voltear también ¿Ves? ¿Ves cómo voltea la cabeza? O sea Vean aquí Este es un puro localito Acá hay más Por ejemplo esos Ahí quién sabe Qué le están haciendo Miren aquel Está interesante este rollo Vamos a meternos un poquito más Luego, luego Saliendo de este localito Está Lo que es El hospital de halcones Aquí los traen Por si están enfermos O algo así La neta está loco Que haya un hospital Dedicado a halcones Bueno, es algo que pues Nunca vemos en En partes donde vivimos Y está impresionante este rollo De hecho se ve muy Muy, muy Bien acomodado Se ve mejor que el IMSS Que el IMSS en México Pero pues aquí Está todo este rollo No sé si puedo grabar Por ahí por adentro Está chido, eh Y acá luego está como esta placita Pero todos estos son locales Donde venden puros halcones Vamos a pasarnos a otro A ver amigos Pues vi que Unas personas se pasaron Como que les explican Vamos a ver si Puedo pasarme yo Grabando Pero Vean Si es por dentro Ahí Esos son como reposaderas Donde los ponen Y vean Si se Ah mira Es como Ah entonces Si se puede pasar Vamos a ver Que hay por dentro Estas son las plumas De los halcones Ya pregunté para ver si se podía grabar Y vean Todos estos son como Las madres que les ponen Para que cubran así los ojos Unas cuantas plumas Ah también son como Pero tienen como adornitos Estos también son Pero como más elegantes Yo creo Bueno aquí está El esqueleto De una Harpy Eagle Una Águila Harpy No sé que sea en español Está interesante este rollo Miren Estos son los Los esqueletos Y aquí te muestran Más o menos Como las especies O sea para que los distingas Por la cabeza Entonces acá tenemos más Estos son puras plumas Estos no son como Estos no sé si se han disecado No creo Se ven como muy plásticos Este es el puro museo Así de la entrada Ahora vamos a ver Qué más hay por acá Ah miren Estos son huevos Te enseña La primera semana Segunda semana Tercera semana Cuarta semana Y así es como Ahí sale el pajarito Y así Este es un bebé pues Está interesante este rollo Ahí tiene el tiempo De incubación Para las especies así Bueno Este es un turkey Es un pavo Un cóndor Una águila De cola roja La águila Golden eagle Es que no sé Cómo decirles Van a decir Qué pendejo está Pero es que la neta De repente Se te va el rollo De cómo O sea Los conoces en inglés Pero no sabes Qué decir en español No sabes Cómo decirlos en español Ah pinche americano Bueno Vamos a ver Vamos a seguir Yo quiero seguir A ver qué más Se puede ver por allá Vean Ahorita que entré A este lado De la clínica Está bien interesante Este rollo Cómo se ve bien equipado Ve ahí te enseñan Como las radiografías Y todo este rollo Ve Qué Qué chingón está esto Mira que tienen Como lo de las células Los microscopios Y todo eso Acá tienen uno Está interesante Este rollo Vean por acá Ahí están como grabando Lo de una cirugía A la vez Se le soltó Se le soltó Se le fue el güey Pero vean En esa parte Le están siguiendo Una cirugía Sfx 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 Tienen como los certificados Me imagino Pero se ven chingones Así como están Y esta es una báscula Ahí le ponen el sacatito Para que lo Lo apoyen Y ya Vamos a ponernos Esta madre Acá me pusieron uno Miren Miren de esto Es lo que les hablo O sea A los niños Traen los halcones Más chiquitos Vean 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 Y bueno amigos Ahí quedó comprobado Pues ya les enseñé Vean Ya me metí acá Otra vez Y te metes A cualquier lado Que te metas Pues vas a ver halcones Acá vamos de este lado Y es como ahorita Acabo de comprobarles Eso que me dijeron Que pues a los A los niños Qataris Les regalan Los halcones chiquitos Para que pues ellos Ahí se vayan enseñando Y pues por aquí Vean O sea En todos los locales Va a ser lo mismo Vas a encontrar halcones Aquí Halcones allá Allá En donde sea Vean La neta sin duda Pues si es un lugar Muy chingón Para que visiten El día que tengan La oportunidad Acá en Qatar Vean Ahí están unos reposando Aquí al lado hay más Pues aquí hay puros halcones Ahora lo que voy a hacer Voy a tratar de ir A ese centro joyero Para ver Qué tan cierto es Que acá el oro Está más barato Y según eso Es de 18 kilates Entonces Pues es más Puro Después no sé No sé en cuánto Se vayan manejando Según yo van De 4 en 4 Después está el de 22 Bueno es que en realidad Pues el 24 kilates Es más puro O tal Les vayan de 2 en 2 Pero vamos a ver Aquí están echándose Un tecito Esos Cafecito Turco Y vean Esta parte Es donde está El mercado De los halcones Igual amigos El mercado Del oro Está aquí Luego lo hago Enseguida Me parece Que es este De acá El mercado Está literal Aquí pasando Este callegoncito Y pues vamos a ver Vamos a ver Si es cierto Cross Si se mira elegantón Si se mira como si fuera Zona de oro Vamos a ver Y pues efectivamente Ya estamos en el centro joyero Todas estas son joyerías Y me recomendaron Una en específico Que se llama como Chain Algo así Vamos a buscarla A ver si la encontramos Por ahí Para ver Que tal Mira nomás A la bestia Todo eso será oro Ahorita le compré Pues un regalo A mi mamá No le había comprado Nada wey No sabía Que regalarle Y pues Vi estos Collarcitos Y me gustó uno Que Ahorita se los muestro Pero ya Ahí se los estoy comprando Este es oro De 18 kilates Y ahorita vamos a seguir Viendo más Así que encerrarse aquí Pues todo 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 es el centro Pues obviamente De puro oro Pero me impresiona Ver todas las Tipos de joyas Que tiene Como vean Por ejemplo Allá la bestia Aparecen pinches telarañas De puro oro Vean Este desmadre Aquí A la bestia Mira esta No te pases De bestia Chayán No hombre Traes una de estas En México Y hijo de tu madre Pa' que te cuento Bueno Es que se mira Medio chafón Wey Es lo que tiene Como que se mira Como si fuera Como te diré Como Como tipo Bañado Bañado de oro Como laminado Se mira medio chafón Pero pues Si es oro Y así Todo esto Está lleno Vamos Oh mira Esta es la que me La que me recomendaron Vamos a ver Mira Puro Cartier Puro Rolex Madre viejo Tan pesado Che que probado Me mostré Me estoy probando esto Está Chidita Tiene como que Los Los diamantitos Aquí Pero Si fuera Completa de diamantes Me gustaría más Nomás que no llega Hasta acá Mira Pero está chido Voy a pensarlo Con esta Cheque un pleón Yo tengo rato Buscando un Tennis chain Así como este Con el que me estoy probando Este Ahorita Me la dejan Este es el precio Lo estoy regateando Estos son dólares Y vamos a ver En reals Pues bueno Pleones A la bestia Está fuerte el sol Ya Salí ahorita Del centro joyero Pues al final Nada más le compré Esto A mi mamá Ese detallito Que déjenme Se los muestro Voy por acá Miren Este es el que le compré Pues más que nada Como un detallito Pues es un Collarcito Ahí Con circonillas Que se me hizo bonito Pues así Nomás chiquito Como un detalle Pues porque no sabía Que llevarle de recuerdo Y pues le compré Este detallito Este detallito Ahí está Te lo dan Una buena presentación Me gustó la cajita Y pues Creo que ahorita Lo que yo voy a hacer Pues ya nada más ir a comer Este Después me voy a ir A lo mejor al festival Para ver el primer tiempo Pues por ahí Del partido Ahorita Que va a jugar No me acuerdo Quién es Creo que es Japón Contra No me acuerdo Contra quién O la verdad Ni sé No he checado bien Pero pues yo pienso Que voy a dejar Este video hasta aquí Les iba a compartir Así como que Todo lo que hacía Durante el día Pero lo voy a hacer Muy largo Entonces mejor Les digo ya de aquí Pues nada más me voy a ir A comer Al festival Y ya después de eso Me voy a agarrar Las maletas A donde las dejé Para irme al aeropuerto Entonces mejor Ya cuando vaya Por las maletas Y eso Hago La otra parte Del video O más bien Un video aparte De lo que va a ser Ahora así como que El vlog De De mi regreso A Dallas Entonces pues nada Espero les haya gustado La neta Hoy Me gustó Que vine por última vez Aquí al Al Zucua Keep Porque pues visité La clínica ahí Del hospital De los halcones Algo que no había hecho En los días pasados Y pues no sé Me gustó la verdad El día Espero les haya gustado El video amigos Suscríbanse Si no están suscritos Compartan el video Dejen su like Manden apoyo Para este pobre Mexicano Que ya se va a regresar A su tierra Pero pues Nos vemos amigos Hasta luego Amigos Ahorita me encuentro Amigos Me encuentro ahorita Dentro de una mezquita Este Quiero enseñarles Aquí un poquito Me dijeron Un dato Que cada que vea Uno de estos Significa que Es una mezquita Pero pues Nomás Puedo pasarme aquí No puedo Meterme ahí adentro Que es el área Donde están Como que rezando Y vean Pues se quitan Ahí los zapatos Es por eso Que en los baños Hay Estas regaderas Porque así Entran al baño Y pues se pueden Limpiar los pies De cuando rezan Y todo esto Pero vean Es que no sé Si se alcanza A ver No quiero acercarme Igual Para no incomodar Pero se puede ver Que Ahí están rezando Chequense Ahí tienen Como que los libros Y pues se sientan Se ponen Así Ahí Ahí están Como que Pidiéndole a Dios Es que Mira No se ve Pero vean Vean Ahí se ponen Como que a gatas No sé Cómo decirle Pero Está interesante Este rollo Y pues ahí Dejan sus zapatos Creo que por aquí Si puedo andar Oh Escuchen Se me hace Que ya es hora De que Empiecen a orar Porque está empezando A sonar Esa madre Miren Están ahí Por las bocinas Avalando Y es que No sé Me da Cosa ir para allá Escuchen Escuchen Y es que No se alcanza A ver Hacia adentro Bueno Un poquito La neta O sea Les soy honesto Conoce mucho De la cultura Si estoy Haciendo algo malo Pues una disculpa Pero pues lo hago Sin la intención De defender Lo hago para Compartírselos Yo ya iba a terminar El video Pero pues seguí Porque me dijeron Que si me podía Pasar a la mezquita Pero pues ahora Si amigos Nos vemos en el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!